Señora Silvia Beatriz Morales, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial, para el cual ha sido cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hiciera, el pueblo de Río Negro se lo demanda.